Estamos con los chicos de octava división, el partido que jugó antes del partido oficial de liga Nos van a ir diciendo nombre y apellido para ir dialogando un poquito Y que nos cuenten el partido que nosotros no pudimos ver ¿Cómo andan chicos? ¿Nombre y apellido? Chao Sobrero Bueno, Chao Contanos un poco cómo fue el partido, cómo terminó, contale a la gente ¿Cómo? Bien Bien, bien ¿Te pareció mucho calor o no? Sí, mucho Bueno, ¿cómo terminó el partido? 0-0 Bueno, ¿por qué no hicieron goles hoy? No le he pegado mucho el arco, no le he pegado, nada ¿Te faltó rematar al arco? Sí ¿Y hoy jugaste de...? Porque el otro día me dijiste que te animabas a jugar de cualquier cosa Hoy juegues 5 Sí Sí, bien, bien Maestro, ¿usted quiere hablar? Bueno, muy bien, nombre y apellido Tío Escalada ¿El partido? ¿Qué te pareció? Me pareció como que estábamos atacando mucho y yo como que tenía un poco de miedo Que no venían a atacar Ajá ¿Y la camiseta esa de Boca que tiene puesta? Eh... me la dio mi compañero Franco que está jugando... bueno, que recién jugó Ah, muy bien Bueno, ¿y de Boca quién es el mejor jugador? Eh... Carlita TV Maestro, nombre y apellido Santino Bochetto Bueno, Santino, ¿el partido que te pareció también jugaste? ¿De qué jugaste? Jugué de 3 Ah... me pareció bueno el partido Eh... estuvo bueno el partido ¿Qué les dijo el profe cuando terminó el partido? Eh... buena que sigan así, que traten de meter más goles Maestro, nombre y apellido Victoria Marino Bueno, Victoria, contanos un poquito de qué jugaste, sos arquero, ¿no? Sí, arquero de 12 Eh... el cor... nuestro profe nos dijo que teníamos que atacar más y defender Y... estuvo bien Bueno, ¿la remera esa del Paris Saint Germain es por Messi o por... De Neymar Muy bien, fanático de Neymar Si tenés que elegir entre Neymar y Messi Messi Maestro, nombre y apellido Gemmelbae ¿Qué te pareció el partido? Bien, estuvo bien ¿Tienés ganas de mandarle un saludito a alguien? Eh... sí, a mi mamá ¿Cómo se llama? Daniela Ramallo Maestro, nombre y apellido Soy Bautista Curioti ¿El partido qué te pareció? Bien ¿Qué jugaste hoy? Hoy jugué de 3 y de 4 ¿Mandar saludos para alguien? Sí, para mi mamá, María Belis ¿Quieres hablar, señorita? ¿Cómo le va? Bien ¿Todo bien? Bueno, ¿nombre y apellido? Brunela Vesker Valéis Bueno, Brunela ¿De qué jugás? Porque te vimos que también estás con una compañerita más, junto con todos los chicos, jugando Estaba jugando de 11 ¿De 11? ¿Y? ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Qué pensás que hay que trabajar en la semana? No sé, directamente, jugamos bien todos ¿Saludos para alguien? Sí, para mi tío ¿Alguno más quiere hablar, chicos? Maestro, usted quiere hablar, usted quiere hablar o no ¿Quiere hablar usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, sí ¿Nombre y apellido? Tiago Benjamín Olivero Muy bien Tiaguito, contame qué te pareció a vos el partido ¿Lo sufrieron por el calor o no? No Fue lindo el partido, estuvo bastante parejo, tuvimos muchas ocasiones, pero estuvo muy lindo el partido Por aquí, señor, ¿me va a decir su nombre y apellido? Tomás López Tomi, ¿el partido qué te pareció? Mucho calor, jugaron bien, jugaron mal, más o menos Y del 1 al 10, más o menos, ¿cuántos jugaron? Del 1 al 10, un 8, un 7 No, tan bajo ¿Cómo tan bajo dice por allá? ¿Dicen que fue bajo el puntaje que le diste? No sé, me parece que jugamos bastante bien, nada más que estábamos muy parejos Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero no podió ¿Alguien más quiere mandar algún saludito? Para mi abuelo Para mi abuelo ¿Cómo se llaman? Mi abuelo, Pitufo Sobrero Mi abuela, abuela, Marta Arias Y para mi papá ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Sobrero ¿Saludos para quién? Para mi tío ¿Para tu tío cómo se llama? Se llama Ramón Irala Muy bien, ¿maestro quiere mandar un saludito? Sí, a mi mamá y a mis abuelos ¿Cómo se llaman? Mi mamá, Yael Mi abuelo, Durán Y... Mario Durán Y mi abuela, Rosana Muy bien ¿Ustedes, señor? Yo le quiero mandar un mensaje a mi mamá Y a mi papá y a mi hermana ¿Qué le dirías en ese mensaje? Que lo amo mucho Que ellos siempre me están apoyando Muy bien Muchas gracias Seguir jugando, ¿eh? ¿Qué le dirías en ese mensaje?